¡Basta ya de reproches anónimos en las redes! ¡Basta ya de enfrentarnos a unos socialistas contra otros! Por eso hoy, en plazo, a Pedro y a Susana a debatir entre los tres. A debatir sobre nuestros diferentes modelos para un PSOE del futuro. Sí, porque estamos en un momento trascendental para este partido y no podemos permitirnos el lujo de tener un secretario, una secretaria general a la media jornada. Gestionar este tiempo en el PSOE requiere dedicación absoluta. Entrega absoluta, interés absoluto en el PSOE.